Ah, sí. Entonces, ¿dónde se hace la resurrección? Y otra vez Pablo, genialmente, responde a esta pregunta que es de hoy. Yo muero todo. Y Pablo, que tenía formación judaica y un poco platónica, pero la judaica la tenía bien, por eso va por Jesucristo, y no se pierde por Platón, dice lo siguiente. Insistan ahora en lo de la pizarra, pero en la pregunta que supongo que anda por aquí ahora. Si yo al morir me muero todo, ¿cómo resucito? Bueno, yo tendría que decir ya para facilitar que resucitar hay que haber muerto. Bueno, eso, ya está. Entonces, justamente porque muero resucito. Si no muriera no podría resucitar. Los griegos que querían en la inmortalidad del alma no aceptaban la resurrección, claro. No lo confundan, ¿eh? Los que patrocinan la inmortalidad del alma niegan la resurrección. Para resucitar hay que morir. Y si el hombre en una parte platónica es inmortal, no resucita. Lo que parece fácil es lo difícil. Pero si muero, resucito. Cristo resucitó porque había muerto. Si no hubiese muerto no podía resucitar. Mira si es fácil. ¿Ves cómo él invoca ahora la muerte de Jesús? Lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer. Vamos al C, a la creación, al número uno. Coge una semilla de trigo o un piñón de pino, que es el más claro. ¿Sabes lo que es un piñón? Pesa medio gramo. Pero no sabes lo que es. Solamente lo sabrás si pones el piñón en la tierra y dejas pasar 120 años. Aquel piñón es un pino que pesa 25 toneladas. Que está verde, que canta cuando hay viento, que se llena de niros de pajaritos. Todo eso está en el piñón. Para saber lo que es un piñón se necesitan 170 años y mirar mucho durante 170 años. Hasta que no vayas el pino eclosionado con sus cantares y sus pájaros, no sabes lo que había en el piñón. Pablo lo sabe. Pero ven lo que celebramos. Tú me miras a mí y dices, no, no, deja pasar toda la historia humana. Cuando estemos en la escatología final y los cielos nuevos y la tierra nueva sean un lugar adecuado para que tú me veas, entonces me conocerás como el pino. Ahora soy piñón y dices que me conoces. Ha de pasar no 170 años, quizá 40 millones de años, para que las cosas se reduzcan a la eternidad o se amplíen hasta la eternidad, y yo dentro de ellas, y entonces verás lo que era el piñón, que ahora ves que soy yo. Y por esto Pablo dice, notar que es la pregunta, ¿y con qué cuerpo vienen los muertos? Necio, lo que tú siembras, si no muere, no revive, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer. Ale, ale, cuando siembras un piñón, lo que va a salir de él es el piñón. Fíjate. Y más, tú siembras un grano de trigo, la cosecha en el mes de junio, o la espiga. No es el grano que sembraste. Ninguno de los granos de la espiga es el grano que sembraste. O sea que basta mirar la creación para ver en ella el cogollo del número tres. ¿Lo ven por donde nos perdemos? Si hemos pisoteado la creación, ¿cómo vamos a creer en la salvación? Eso no es posible. Eso no es posible. Y por esto Pablo, que es un gran maestro, te coge de la mano y te dice, ¿que quieres saber cómo vienen los muertos, resucitados? Ven conmigo. Y te lleva a la creación y más al cogollo, a un grano de trigo. Primero pues, lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de nacer. No coincide. Ningún grano de la espiga es el grano que sembraste. ¡Qué curioso! Sino un simple grano, por ejemplo, de trigo o algún otro tal. Sigue explicando. Y Dios le da el cuerpo según ha querido a cada grano para que dé la espiga. Es decir, la espiga de trigo que viene del grano de trigo que tú has sembrado, no coincide, ningún grano de la espiga, con el grano que has sembrado. Sino que Dios, esto significa que es un misterio, no es que Dios esté entretenido, sino que Dios le da a la espiga y a cada grano de la espiga una formación especial, de forma que siendo hijos todos los granos del grano que tú sembraste, cada uno es diferente. Es decir, la espiga no coincide con lo que sembraste. Esto es fundamental. El cuerpo nuestro es un grano de trigo, sembrado en el inmenso surco de la creación, pataplán. Mira que bien. Y tú preguntas, ¿y cómo vienen los muertos? Desde luego, no como estamos sembrados. Va muy bien, porque mucha gente entiende que los que resucitan, resucitan con el cuerpo que tuvieron. Esto sería contra Platón, bueno, sería a favor de Platón. El alma reencarnada otra vez, apresada en el cuerpo y atormentada en el cuerpo. No, la resurrección de la carne o de los muertos nunca ha dicho en el cristianismo, sino en boca de malos cristianos o de mal informados cristianos, que se resucita recogiendo el cuerpo. Lo creyeron los hombres del Renacimiento. Por ejemplo, San Miguel Ángel Bonarotti. Este se lo creyó y lo pintó en la cistina. ¿Se acuerdan del juicio final? Se abren los sepultos abajo en la sombra y salen los muertos, los esqueletos, y se revisten de carne. Lo creyeron los finales. Finales de la Edad Media creían que la resurrección es recoger el cuerpo que uno tuvo. Y si a uno lo comió un león y lo asimiló bien, ¿qué? Pues vendrá rugiendo, supongo, el cuerpo. ¿Cómo resucita? Y había problemas en quemar, en incinerar los cuerpos, pero el Señor me dijo, ¿cómo va un incinerado, cómo va a reconocer su cuerpo? Esto se llama materialismo, qué curioso, ¿lo ven? Materialismo que destruye aquí San Pablo. No, 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 no. El grano que tú siembras no es la espiga que vendrá. ¿No? Y ahora somos grano nosotros, sembrados en el surco inmenso de la creación, sembrados. Lo que estamos siendo no es lo que vendrá. ¿Ves cómo muere? Lo que estamos siendo no es lo que vendrá. Ya diremos cómo vendrá lo que vendrá. Ahora me interesa decir, lo que estamos siendo no es lo que vendrá. Y sin embargo es fruto de lo que estamos siendo lo que vendrá. Claro, como la espiga es fruto del grano, pero no es ningún grano de la espiga el grano que se sembró. Insisto en esto porque veo que hay problemas entre los cristianos, o que no han leído, o no han leído lentamente la carta a los orintios, que en griego, modestia aparte, es más expresiva todavía. Porque la palabra grano y simiente, speiron en griego, o speira, significa simiente, semen, semilla, todo. O sea, se acerca a lo humano más, ¿eh? Y significa además siembra, sobre todo la siembra, seminare en latín también es semen, es lo mismo. Speiron, o espora, o speira, es la misma raíz. Speer en griego significa sembrar. Sembrar o lo que se siembra. O incluso el sembrador, claro, es sembrar, siembra, sembrador, todo es lo mismo. Igual que... Es bueno jugar con las palabras. Luego, yo estoy sembrando, yo estoy sembrando, en mí en el surco de la creación, un grano de trigo. Necio, dice San Pablo. Y no sabes que lo que vendrá, no es el grano de trigo que siembras. Primera afirmación, por tanto, para los corintios y para nosotros. La resurrección que esperamos no es lo que estamos teniendo. Esto para la gente, para las artistas de cine suele ir mal, porque querrían resucitar con el cuerpo esplendoroso que tienen. Pero para los menos favorecidos, suele ir muy bien, porque tú supón que eres jorobado y dices, menos mal que no resucito. Hombre, te das cuenta lo que sería si resucitaras con el cuerpo que has tenido. O si eres como Santa Polonia, que se murió a los 90 años, sin un solo diente. Tú sabes lo que será por la eternidad parecer desdentado. O tú tienes una columna vertebral totalmente calcificada, sin capacidad ninguna de torcerse, irás por el cielo todo tieso, toda la eternidad tieso, con la espina dorsal. Qué horrible. La gente no ha pensado estas cosas. Menos mal. Entonces, ¿por qué estás pensando y dices, ¿y cómo será que al final yo puedo recoger mi cuerpo? ¿Ves? Y Pablo dice, tonto, necio. No sabes que lo que se siembra no es lo que se recoge. Tú estás de siembra ahora. En ti, tú estás sembrándote en el surco de la creación. Y lo que resucitará no será lo que tú has sembrado. Cristo aludía a esto, ¿eh? El Señor que se iba, que es Dios, nuestro Señor, le dejó talentos a todos. Y a uno le dejó un talento. Y el de un talento, como sabía que el Señor recoge donde no sembró, lo puso en un pañuelo, lo enterró junto al naranjo del corral. Y cuando volvió el Señor, acabó 70 años, cogió el pañuelo con su talento brillante y le dijo, Señor, aquí tienes lo tuyo. Yo sé que eres hombre que recoge donde no sembraste, para que no me recrimines, toma tu talento. Y Jesús le maldijo. El que devuelve a la eternidad lo que le dieron, la semilla, es maldecido. ¿Lo ves? No, no entraremos en la eternidad con la semilla, sino con la espiga. Que siga de la semilla, pero que no coincide nada con la espiga.